Bueno amigos, estamos de vuelta con más de Chic Magazine y si por lo general tú vives una vida llena de estrés, apurado, yo te voy a recomendar unos alimentos, lo vamos a hacer en dos partes porque son muchos alimentos que tú puedes incorporar a tu forma de alimentarte porque son alimentos antiestrés, conócelos. Te presentamos el Top 12 de alimentos antiestrés. Una dieta saludable puede contribuir a que el organismo logre vencer algunos de sus efectos negativos. 1. Taza de agua caliente con limón. Si sabes que tu día va a ser estresante, empieza la mañana con este brebaje. El agua estimula los intestinos para mover los desechos del cuerpo. Agregarle limón le da a tu cuerpo la acidez que necesita para ayudar a despertarte y empezar el día con la cabeza despejada. 2. Sushi de salmón con arroz. Los pescados grasos contienen altos niveles de omega 3 que son conocidos por beneficiar al corazón y ayudar a protegerlo de enfermedades inducidas por el estrés. Opta por arroz integral en lugar de blanco y añade un carbohidrato complejo a tu comida. Es decir, tus niveles de serotonina, la hormona responsable de mantenerte tranquila, recibirán un boost considerable. 3. Merey. Considerada como el Prozac de la naturaleza por algunos expertos, estas nueces contienen magnesio y triptófano, las cuales ayudan a que te relajes. Así que agarra un puñito la próxima vez que tengas ganas de arrojarle un libro en la cara a alguien. 4. Chocolate oscuro. Hay una razón por la que se te antoja el chocolate cuando te enfrentas a una fecha límite de entrega o cuando estás a punto de entrar a una junta de trabajo importante. El chocolate hace que el cerebro libere endorfinas o sustancias que te hacen sentir bien y que pueden reducir la presión arterial. Elige snacks que contengan 70% o más de cacao, ya que mientras más cacao consumas, significa que tendrás más antioxidantes y niveles de endorfina y serotonina. 5. Si tu clase de yoga no logró relajarte, una taza de té verde descafeinado o manzanilla es la solución. Ambos contienen propiedades que reducen los niveles de estrés y ansiedad. 6. Smoothie de col verde. Puedes tomar cualquier smoothie que contenga algún vegetal de hoja verde oscuro. Son grandes fuentes de antioxidantes y fibra que le dan un boost necesario a la energía y ayudarán a incrementar la productividad y a disminuir la ansiedad. Bueno, estos fueron los 6 primeros alimentos antiestrés. En la próxima parte te vamos a presentar los otros 6 para que tomes nota y de verdad los incorpores a tu dieta diaria porque eso de andar estresado, no, 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 eso es terrible. Además, como lo conversábamos en programas anteriores, estar bravo y estar estresado, ustedes saben que eso mata. Así que mucho cuidadito. Bueno, recibimos a un gran amigo de la casa, venezolano, aquí en Miami ya lo conoce todo el mundo, el es Juan Carlos Arcaya con su swing gaitero que me encanta y viene hoy aquí a Chikmagas y ustedes van a decir, bueno, pero gaita, si estamos en el mes de abril, bueno, porque ya ustedes saben que viene el Expo Sentir Venezuela, entonces ustedes van a estar presentándose allí. Bienvenidos Juan Carlos. Gracias, gracias Laura, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, bien, chévere, trabajando muy duro. Tenemos esta presentación en este fin de semana como especie de un arranque de temporada, digamos, pero es más que todo una identificación con el folclore, la música, difundir nuestra música. En este caso me corresponde a mí la gaita. Este va a estar varios artistas, va a estar Viviana, va a estar el maestro Carlos Pucci, va a estar dirigiendo la parte musical, la parte musical de ellos. Yo me encargo de mi producción y va a ser viernes, sábado y domingo, 24, 25 y 26 en el MAC, en el Miami Airport Convention Center. Ok. Tu repertorio musical, ¿cómo va a ser? Para los tres días. Wow, para los tres días. Bueno, uno trata de hacer cambios en el repertorio, pero de verdad se tropieza uno con mucha gente y sobre todo con aquellas personas que tienen mucho tiempo que no van a Venezuela. Claro. Y hay que tocar un poquito como que del pasado, ¿no? O sea, de las buenas experiencias del pasado, en lo que a música se refiere. Entonces hay canciones que no puedes, o hay gaitas que no puedes dejar de tocar. Ajá. Hay un sin rencor que yo lo canto en cada rincón, en cada parte de este país y trato como que más o menos de buscarle la vuelta, ¿no? Ajá. Pero no, no me lo quito de encima. Eso es lo que te iba a decir. Hay canciones, hay temas que de repente tú dices, bueno, ya, ya ha pasado mucho tiempo, no la voy a cantar, no lo incorporo y la gente te lo pide y lo tienes que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Cuáles han sido? Sin rencor. Sin rencor una, me imagino. Mira, sin rencor es una, la otra es Mi Nostalgia. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti. Una cosita así. Entonces el que tiene 20 años fuera siente como que aquel, aquella cosita, ¿no? Amparito, mira, eso es. Pero es que es una maravilla. Lo trato de, mira, Amparito, no vino hoy, pero no, no, mira, pero tiene que hacerlo. No, que venga Amparito. Pero que venga Amparito. No, entonces hay que tocar eso a Amparito, pues, porque eso es la parte rítmica, la parte bailable de lo que es dentro del año. Juan Carlos, ¿en qué año te viniste tú para acá, para los estados? ¿Tú viniste directamente aquí a Miami? Sí, directamente a Miami. Yo viajaba muchísimo en los años 80 como profesional del seguro y en el año 1991, llegué un 4 de julio de 1991. ¿Del 91? De 1991. O sea, hace ya... Veintipico de años. Veinticuatro años, ¿no? Veinticuatro. ¿Cuando llegaste venías con ese proyecto de vida aquí? Venía con ese proyecto de vida porque fui contratado por una empresa aseguradora, pero lamentablemente el próximo año apareció aquel meteoro llamado Andrew, que acabó con todo en agosto, 23 de agosto del 92. Entonces muchas compañías de seguro tuvieron que irse y prácticamente quedamos como que... En el aire, claro. Sí, en el aire total, ¿no? Los reclamos, las compañías se fueron. Tuví que dedicarme a otras cosas, de manera emergente. Claro. Y bueno... Y ahí está seguido... ¿Ahí en ese año nació su engaitero? No, su engaitero nació en el año 99. Nació en el año 99 porque había ciertas manifestaciones gaiteras aquí y los voy a nombrar con toda responsabilidad porque considero que fueron ellos también íconos de nuestra música aquí. El señor Frank Stephen, que es el hermano de Gendi, él estaba trabajando aquí con la Fuerza Aérea Venezolana aquí como civil, como diplomático y él comenzó esta idea de hacer... Se llamaba Venezuela en Gaita, se llamaba eso. Ok. Yo venía llegando pero ya yo venía cansado, ya venía de Gran Coquivacoa como que un poquito medio cansadito, ¿no? Entonces no quería... Pero incursioné con ellos, hicimos varios experimentos y logramos algunas cosas pero la comunidad venezolana no éramos, no éramos, no éramos mucho. No era mucha. No, no era mucho, ni arepas existían, para conseguir un plátano en un rollo. Pero, este... Pero bueno, poco a poco después vino Ricardo Hernández con Rococo, hicimos Rococo aquí, formamos parte de Rococo, Ricardo regresó a Venezuela... Y eso era pura Gaita, Rococo era pura Gaita o no? Era la fusión de Gaita con lo que había hecho Belén Huaco. Claro. Entonces, después que él regresa a Venezuela, me dicen los muchachos, bueno, entonces, no va a haber un líder aquí, no vamos a hacer nada. Entonces, bueno, me voy a vestir de líder. Tú sabes que yo nunca... Siempre tuve un liderazgo pero más no un líder... No lo quisiste asumir. No lo quise asumir. Pero entonces, este jueguito, digamos que este jueguito, de querer ensayar y hacer varias cosas, bueno, se convirtió en un bloque de trabajo inmenso y que le doy muchísimas gracias a Dios y a toda la gente que me ha apoyado en conseguir este proyecto de trabajo excelente. ¿Es rentable hacer Gaita aquí en Miami? ¿Fue rentable en ese momento versus es rentable ahora? Es más rentable ahora que en el principio. Todo fue dedicación-tiempo, es como sembrar la semilla, abonar y después recoger los frutos. Estamos recogiendo los frutos porque nos hemos dado a conocer, nos hemos dado a conocer en toda la Unión Americana, Canadá, Puerto Rico. Ah, te ha tocado viajar para la Autoridad. Sí, en Toronto, estaba en Toronto y todos los gaitazos que están en... todos los gaitazos que están instituidos en cada estado que hemos visitado, pues los hemos hecho nosotros con mucho esfuerzo, sin apoyo, por supuesto, pero con trabajo digno y honrado, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando te toca tocarles esos puntos a los venezolanos con la gaita? Porque cantar un sin rencor, de repente en una fiesta, un 31 de diciembre, donde está una familia que está sola aquí o una persona que está sola, ¿qué responsabilidad tienes tú ante ese hecho? Mira, es muy... ¿cómo te digo? Me llena mucho, hay mucha satisfacción en lo que hago porque yo trato de transmitir... o sea, el trabajo de nosotros los cantantes es transmitir lo que uno canta, hacerlo de la mejor manera. No es cantar por cantar, ni bailar por bailar, pero sí enviar un mensaje de lo que quiso decir Neguito en esa gaita, por ejemplo. Y entonces, cuando te la piden, yo hago un alto, yo mando a bajar los volúmenes y yo me meto como en una conversación directa con el público. A mí me ha tocado hacerlo en Washington, por ejemplo, donde nosotros reunimos 1.200 personas de aforo, que es bastante. Y entonces yo me bajo y yo me siento y digo, pasen una silla y yo me siento y empiezo a conversar con ellos. Y entonces empiezo a tocar gaitas que no las voy a tocar por completo porque nos llevaría horas. Entonces hago mención de las gaitas aquellas que... y empiezo a nombrar a la esquina, me agrego, Saladillo, Rincón Morales y tuve gente llorar. Claro, por supuesto. Luego que terminas el espectáculo, lo que más me da satisfacción es cuando me presentan a sus hijos que no hablan inglés, que no hablan español. ¡Guau! ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Norman. Yo recuerdo los gaiteros de Piopo de Marcaibo. Y yo, oh, ok. Qué bueno, ¿no? Qué bonito. Y yo, pero pues inciden esos muchachos a hablar español. ¡Claro, claro! Que cante gaita. Pero ya te voy a presentar a la madre. Me dice el maracucho, ¿no? Entonces cuando viene la mamá, filipina. No puedes ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, tú, Juan Carlos, ¿verdad? No recuerdo a ti. Tengo los CDs en mi... ¿sabes? En mi boleta y en mi... 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 Entonces, bueno, es un cuento, es una cadena. Pero lo importante es que se lleva un mensaje, se lleva una bandera, se lleva un país y nosotros resaltamos lo bonito, lo bonito de nuestra Venezuela, lo que quedó atrás, lo que se está perdiendo porque tenemos que reconocerlo. Sí. Entonces, nos toca ese trabajo y gracias a Dios y gracias al público que apoya y la gente que asiste a nuestros eventos, que el resultado ha sido los frutos que estamos recogiendo ahora. Así es. Chéverísimo. Ahora, swing gaitero. Suena en la temporada navideña. ¿Qué pasa con swing gaitero antes o después de la temporada navideña? Bueno, antes se trabaja mucho, ahora estamos trabajando y prueba de ello es el evento de esta semana. Sí. Es abril y la gente dice, pero bueno, gaita en abril. Bueno, quiero desencasellar un poquito la gaita dentro de la parte decembrina, aunque ha sido una tradición, pero tenemos que reconocer que es una manifestación folclórica que tenemos que tener viva. Exacto. Y para mantenerla viva tenemos que anunciarla, difundirla antes de su temporada. Pero será, Carlos, que el éxito de la gaita es precisamente eso, que puede ser, que solamente es época, o sea, que uno no puede tenerla en enero, en febrero, en marzo, en abril, sino que te tienes que esperar esas ganas hasta esa época cercana de siempre. Bueno, te lo voy a decir, yo me voy a identificar con los cultivadores de café y maíz, se recoge una vez al año. Entonces es igualito. Yo espero con ansia que llegue esa época, porque es la parte, igual que el cafetero, el cafetero recoge su cosecha una vez al año. Y todo el mundo espera. Se siembra y se va recogiendo. Pero sí, tienes razón. El éxito de eso es porque es una vez al año y la gente dice, bueno, no me puedo perder, no van a esperar un año a ir a un evento de gaita donde reúna a la familia, donde están los sentimientos encontrados, donde hay situaciones que a veces tú no te puedes explicar. Juan Carlos, ¿qué me vas a cantar? Ay, Dios. ¿Tú crees que te ibas liso? Pues no. Estaba tratando de... Sí, sí, estaba hablando bastante, a ver si no dio el tiempo. No, pero imagínate que te puedo cantar, lo que tú quieras, no sé. No sé, la que quieras cantar hoy. ¿Cuál te gustaría a ti que escuchas? Ah, no sé. Sí. ¿A todas te gustan? Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha, una inmensa voz se escucha. Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas andas, deleitando a quien le escucha. En la bruma resplandece maracaibo cuando duerme y taciturna desprende el aroma de su arcano. Cuando en los brincas te emerge la imagen de aquel zuleano en la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada. Cuando la voz adorada del zuleano que le canta y orgullosa se levanta, ya su terruño le ofrece su corazón en la mano. Ay, pero qué maravilla, adoro la gaita, adoro la gaita. Qué bueno que estén ustedes su ingaitero aquí para moverle ese corazoncito a todas las personas que tienen muchos años aquí y a las personas que están llegando también, ¿sabes? Que de alguna manera tienen que tener esa conexión con su padre. Gracias, te voy a robar alguito. Claro, cómo no. Te veo bribe en los ojos, creo que te llegó muy... Es que mira, la gaita, la gaita es la gaita. Sí, sí. Y cuando uno tiene esa sangre maravina, esa sangre zuleana. Sí, definitivamente. Siempre no hay gaita que no lo mueva aún. Definitivamente. Como venezolano y como zuleano. Vamos a invitar entonces a todas las personas a que asistan este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 al Expo Sentir Venezuela. Ahí lo tienen en pantalla. No dejen de ir. Usted como venezolano es una responsabilidad realmente que pueda ir y además va a disfrutar de la gaita junto a Swing Gaitero durante los tres días. Gracias, Juan Carlos, por haber venido. Gracias, Laura, por la invitación y gracias a todos los muchachos. Se merecen un abrazo. No se los puedo dar en vivo, pero... Abrazo virtual para todos. Abrazo virtual. Amigos, hacemos una pausa comercial y rapidito, estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!